...ese transporte añorado, pero un barco petrolero, se estrelló contra el coloso, dándole paso a forza... Continuamos con todos ustedes ahí, ahí de fondo tenemos el ferry, que sale de Palmarejo, y ahí está... Eso es Osea Acosta, creo, si mal no recuerdo, ese tema... Este... Por ahí estamos en escurrano. Se está metiendo un audio de inicio, por favor. Bueno, nosotros ya tenemos nuestro invitado a este momento, Gabriel Silva. No, no, yo sé que eres club leano, yo... Me parece que ustedes vienen con un conjunto de actividades, ¿y cómo la hacen? Buenos días, Gabriel. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por permitirme estar en su programa. Para hablar un poco de lo que es la Asociación Internacional de Clubes de Leones, que es una organización de servicio presente en 212 países y áreas geográficas, y que tenemos 101 años sirviendo a las comunidades y personas menos beneficiadas del mundo entero. Aquí en nuestro país, los clubes de leones llegan en el año 1943, de la mano de Don Teodoro Méndez. Desde el año 43, aquí mismo, en la ciudad de Barquisimeto, que inició con el Club de Leones de Barquisimeto, que hoy en día es Barquisimeto Central, se ha dedicado a trabajar por la ciudad, por el Estado, por nuestro país y por el mundo entero. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Somos hombres y mujeres de buena voluntad, que nos unimos en nuestro esfuerzo, buscamos las alianzas estratégicas para lograr nuestro objetivo, que nuestro objetivo es nosotros servir a las comunidades y personas que más lo necesitan. Bueno, tuvieron la carrera del tema de la diabetes, vemos hoy en el diario, la prensa por acá, ya la está buscando, aquí, diabéticos en crisis. Mira el titular del diario de la prensa, diabéticos en crisis. Es una situación gravísima la que tienen los pacientes diabéticos. ¿Qué han logrado ustedes? De hecho, la diabetes, como sabemos, la diabetes es la sexta causa de mortalidad en el mundo entero. Y la diabetes no solamente es de los pacientes que mueren directamente de la diabetes, sino de afecciones que les sobrevienen de tener esa enfermedad. En nuestro país no escapamos de esa terrible enfermedad y pasamos por etapas donde, bueno, todos, todos y cada uno de nosotros tenemos un familiar, un amigo, o somos nosotros mismos los que estamos padeciendo de esa enfermedad. Bueno, aquí nos unimos a personas y comunidades y alianzas con las empresas privadas y públicas para lograr poner nuestro granito de arena para que luchemos cada día a día, porque es día a día la lucha contra la diabetes. Esta semana, el día domingo, realizamos la tercera caminata familiar Avance contra la Diabetes. Logramos la participación de aproximadamente 250 personas. Tuvimos el apoyo de la Policía Nacional Bolivariana en Tránsito, que nos estuvo apoyando acá en la Avenida Los Leones, porque fue aquí en la Avenida Los Leones, y de Protección Civil, que nos facilitó la ambulancia para... Gracias a Dios no tuvimos que utilizarla, pero estaba ahí en prevención. Tuvimos bastantes médicos, hubo foros, hicimos despistaje de diabetes, control de presión arterial. Y el día de hoy, que es el día 14 de noviembre, es el día mundial de la lucha contra la diabetes. Finalmente, tenemos un macrooperativo de salud que se está realizando en estos momentos, en la organización La Morenera en Cabudare. En Palavecino. En Palavecino. En Cabudare, donde están los clubes que están organizando, el Club de Leones Barquecimiento Lisandro Bravo y el Club de Leones Cabudare Parque Terespaima, en unión con todos los demás clubes de nuestro estado. ¿Por qué La Morenera, Gabriel? ¿Por qué escogieron ese sector? Mira, porque fue el sitio donde se nos facilitó una cancha de uso múltiple, que es bastante grande, techada, y podíamos llevar, bueno, de hecho, para hablar, estamos ahorita con una alianza con Fundación Nena, la Fundanena. Ellos nos facilitaron dos unidades móviles de salud que van a llevar, ya están en... Epa, por cierto, vayan pues, o sea, en La Morenera, la cancha de La Morenera, vayan. ¿Qué hay en La Cancha de La Morenera hoy? De 7 de la mañana a 2 de la tarde va a haber despistaje de diabetes, control de presión arterial, va a haber consulta de medicina general, medicina pediátrica, ginecológica, se van a hacer citología a las primeras damas que se acerquen el día de hoy, aproximadamente a 30 damas que se acerquen el día, totalmente gratuito, va a haber odontología, entonces vamos a contar con el apoyo de Fundación Nena, de todos los leones y de la comunidad en general de la zona de Palavecino y esperemos que no solamente de Palavecino, sino que de Barquisimeto, también se nos acerquen allá porque estamos para servir a los que más lo necesiten. En lo sucesivo, o sea, eso es hoy y la verdad que los felicito y uno tiene que agradecer el accionario de ustedes cuando vemos tanta ausencia del sector público. Pero después de aquí, ¿qué? Mira, seguimos trabajando, los leones, todas las... Bueno, como se dice, todos los días hay un león haciendo un servicio por la comunidad. Nosotros, yo pertenezco al Club de Leones Cabudares Central y cada 15 días estamos haciendo operativos en la Plaza Bolívar de Cabudares, invitamos a todas las personas. El próximo operativo que tenemos allá, porque tenemos otro en medio, es el domingo 2 de diciembre, vamos a estar también en el Palaciero. El Club de Leones Barquisimeto Teodoro Méndez va a tener un operativo el miércoles 21, el próximo miércoles, en la facultad que se encuentra de la universidad, que se encuentra donde era el antiguo cuartel Jacinto Lara. Eso es el área de Canal de Humanidades. De Canal de Humanidades, de Canal de Humanidades de la UCLA. Ahí van a estar haciendo un operativo de salud el día viernes 21, y así como eso, todos los días estamos realizando operativos, porque somos 14 clubes en el Estado Lara, somos 62 clubes en el Distrito 2, bueno, que el Distrito 2 lo componen 7 estados, y en esos 7 estados, bueno, estamos trabajando, y a nivel de nuestro país somos 4 distritos, estamos presentes en todos los estados de nuestro país. ¿Qué se requiere para ser del Club de Leones? Primero, un buen corazón, buena voluntad, ganas de servir, y bueno, ser invitado por un compañero león, que le vea esas cualidades, para que se acerque a nosotros a servir. El que se acerque a nosotros y después no quiera estar, no importa, puede seguir siendo nuestro amigo león y colaborar cada vez que él pueda. Bueno, quiero hacer una salvedad, la Avenida de los Leones se llama así por el Club de Leones. Sí, señor. O sea, en esa barquisimeto diseñada y planificada, se decidió que el Club de Leones, que había nacido aquí, tuviesen esa avenida. Ahí la tenemos. Sí, esa avenida, de hecho, los dos monumentos que tenemos de los dos leones, en la plazoleta del este y del oeste, primeramente fueron ubicados al lado del obelisco, pero cuando se construyó la avenida de los leones, fueron trasladados por el nombre que se les dio a nuestra avenida, y él mantiene nuestro emblema, que es nuestro emblema. De hecho, el emblema de ustedes estaba en el muro, en el muro que estaba aquí, y cuando hubo la remodelación, que la critiqué en su momento, y la critiqué porque hicieron un cambio estructural completo, le quitaron el... No, ya, bueno, lamentablemente, eso como era bronce, se lo habían llevado los amigos de los leones. No, pero no lo pusieron. Sí, pero ahorita está pintado. Se llevaron ese, se llevaron la placa del arco de Santa Rosa, el poema, y lo insisto a la autoridad de la gente de Cortubar, el poema del arco de Santa Rosa se lo robaron porque era en bronce. Ajá. Bueno... ¿Se acuerdan del problema? Fíjate que... Que la autora no se acuerda dónde lo tiene. Fíjate que nosotros tenemos una estatua de Melvin Young, que es el fundador del leonismo en el mundo entero, en la plazoleta del oeste. Y esta semana que tuvimos la caminata, nos fijamos que ese está hecho en cemento. Lo rompieron pensando que era bronce. Lo rompieron pensando que era bronce. Cuando vieron que era el cemento, lo dejaron ahí, pero tenemos que restaurarlo porque lo rompieron. Uno se ríe, pero es que la ignorancia atrevida. Sí, sí, sí. Solamente el conocer salva, señores. El aprender. Deténgase un momento. Mira, quería también aprovechar de... Para el día viernes 23 y sábado 24, el Club de León de Barquisimeto Central está organizando un despistaje de cáncer de piel. ¿Dónde va? Es muy importante. Va a ser en la clínica... Hasta ahora en la clínica IMEI, se está esperando por los donativos de las empresas a las que se les solicitaron. Que por favor, las empresas que se les solicitaron, estamos esperando por sus donativos. Ajá, vamos, vamos, vamos. Porque es muy importante para poder realizar ese despistaje que es en beneficio de la comunidad, de nuestros colegios familiares. ¿Dónde llega la gente? Toca la puerta. ¿Cómo hacen para hacer las donativas ustedes? Mira, donativos nosotros tenemos, como te dije, somos 14 clubes de Leones. Estamos organizados como la región A del distrito de 2. Y, bueno, tenemos los números de contacto. Pueden anotar el mío. El correo electrónico leones de la región A, leonescabodare.yahoo.es. Mi número de contacto es 0416-952-6037. Mi correo electrónico, gabrieljosesilva.gmail.com. Y les invito a visitar la página www.lionsclubs.org para tener toda la información referente a nuestra organización que se encuentra ahí. Y ahí están reflejados también, si quieren ubicar un club de leones en cualquier comunidad del mundo entero, hay un link que dice buscar club de leones, colocan la ciudad, colocan el pueblo, y ahí le van a aparecer los clubes de leones que están más cercanos para que se acerquen a nosotros y nos ayuden a contribuir por esta comunidad, por nuestra vida entera. En la actividad que está ya no acabo en La Morenera en el día de hoy, chamos, adultos, puede ir cualquiera, abuelitos, ¿cómo es la cuestión? Cualquiera, cualquiera. En todas las actividades que nosotros realizamos es para todas las personas del mundo. Tenemos evaluación medicina pediátrica, tenemos medicina general, odontología, que es para todos, o sea, se les va a hacer su chequeo dental, su limpieza, pueden acercarse ahí. Y el que tenga alguna problemática un poquito mayor, se le va a hacer un seguimiento, igual va a ser en el operativo de cáncer de piel, se le va a hacer su seguimiento. El que tenga una protuberancia venérea que puede ser tratada. ¿Cómo? Una protuberancia, por ejemplo, yo tengo aquí una protuberancia detrás de la oreja, eso va a ser tratado. Eso es lo que los queman, ¿no? Ajá, puede ser tratado en ese momento. Tuvimos el supervisor jefe que nos acompañó de la Policía de Tránsito, él nos manifestó que tiene un familiar que tiene un lunar que va creciendo, eso también va a ser diagnosticado para ver, porque a veces nos dejamos pasar... O sea, el tema de la piel. De la piel, para irse para el viernes 23, sábado 24. El día de hoy, acérquese todo, estamos esperándolo en la organización La Morenera, en la cancha de usos múltiples, y esperamos contar con su apoyo, esperamos brindarle un poquito de salud y un poquito, un día más, luchando contra nuestra gran enfermedad, que es la diabetes. Gabriel, ¿podrías darnos nuevamente, antes de despedirte, nuevamente los redes, los contactos, dónde ubicarlos? Mira, para ubicarnos, la primera página principal de nosotros, es www.leonsclubs.org, nuestra página aquí, en nuestro correo electrónico, leonescaudare.yahoo.es, en el caso del club al que pertenezco, que es Caudare Central, mi correo personal es gabrieljosesilva.gmail.com, y número de contacto, 0416-952-6037. Estamos completamente a la orden, a que se nos quiera acercar, para ayudarnos a servir las empresas, estamos solicitando siempre apoyo de las empresas, para poder llegarle a más cantidad de personas, que lo necesiten, y aquí en la Plaza de los Leones, siempre nos van a ver con nuestro chalequito amarillo, con nuestro emblema, vamos a estar trabajando. ¿Qué hora? ¿Qué horas? ¿Qué días están ahí? Por lo general, vamos a estar los fines de semana, y estamos trabajando también por el ornato que tiene, ayudando a la alcaldía, para mantener nuestras plantas, que originalmente se quería plantar a pamate, y a la guanelle, por los colores, pero bueno, hay que hacer estudios de suelo, para poder realizar eso. Sí, lo que pasa es que, y aquí me voy a detener un momento, hay que llamar las cosas por su nombre, en la gestión anterior de la municipalidad, hicieron unos inventos con la siembra, y la Plaza de los Leones fue una, la cara de Gabriel lo dice todo, ponchalo ahí, porque la cara de Gabriel lo dice todo, increíble, increíble, pero bueno, gracias de verdad, gracias, gracias por el apoyo que ustedes están dándole a las personas, nosotros vamos a la pausa, ya venimos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.